Chanbean, chanbean, pero no jalan Tu compras todas las George Lambo, a mí me las regalan I spend in the club, where you have been the bank This is the new religion bank, el latino gang Yeah, traté de hacer dieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mude la Gucci pa' dentro de casa, yeah Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah Me gustan boricos, me gustan cubanas Me gusta el acento de la colombiana Cómo me ve el culo la dominicana Lo rico que me chinga la venezolana Andamos activos, perico, pim, pim Billetes de cien en el maletín Que arresto un ver bajo Bobby Valentín, yeah Aquí prohibido amar, dile charitín Que perpico le tengo caritín Yo llego a la dicta y se forma el motín Que perpico le tengo caritín Yo llego a la dicta y se forma el foto No llego a la dicta No llego a la dict tonslem Primero Anyways stay just lit Que perpico le tengo caritín Juego 光 Expl0000 No llego a la dicta y se forma el puesto de la dicta Compraseo Voy a hacer eine Buscar Informas Vamos Inv sodеля Para ah Assistant